Bueno, estamos en el Club Porteño con su presidente Germán Marini para hacer un anuncio que tiene que ver con una convocatoria a clubes de barrio. Sí, Nicolás, buenas tardes. Sí, para este viernes próximo, a las 8 de la noche, yo y los clubes de acá de Bragao, que también vamos a participar, ya pertenecemos al Observatorio Económico y Social de Clubes de Barrios. Y bueno, vamos a tener la visita del observatorio, de sus dirigentes del Observatorio Social y también de la Confederación Argentina de Clubes, que buscan reunir a los clubes de barrio y a las asociaciones civiles a fines y sin fines de lucro también, para poder de ahí en adelante trabajar, bueno, discutir las problemáticas que tenemos en común para encontrar soluciones que nos sirvan a todos. Bueno, ¿a qué instituciones se ha podido invitar? Mirá, nosotros la invitación es abierta a todos los clubes de Bragao y los clubes de la zona, ¿no? Sabemos que por un tema de la situación económica, de muy lejos no van a venir. Nosotros, el planteo es una reunión regional, tenemos confirmación de algunos clubes de las ciudades cercanas, de Nueve Julio, de Chivilcoy, de 25 de Mayo, de Junina hay un club que también nos confirmó. Pero después del partido de Bragao estamos invitando con, bueno, los que más estamos moviéndonos son, bueno, Facundo y Omar Cuello del Último Foco, Néstor Madricano y Walter Vivas del Club River, Cristian Arvalejo y todos los chicos del Club Salaberry, somos los que más estamos invitando. El club esportivo también está invitando también a hacer el encuentro y estamos invitando a todos los clubes. Entendemos que todo el que tenga un grupo de personas que se dedican a una actividad y que tienen conformado un club, les va a ser muy buena la asistencia para ellos porque es una forma también de capacitarse, ¿no? En esto de entre dirigentes discutir lo que nos pasa a todos y ver qué solución podemos encontrar. Justamente, seguramente para los clubes también es una época complicada, donde se hace difícil afrontar algunos costos, sabiendo que cumplen una función social muy importante, ¿no? Sí, como dice Germán, esto de nuclear a los clubes de barrio, desde nuestro lugar como Club Último Foco, el club de barrio sabemos lo difícil de la situación y poder poner en debate, en discusión los temas que hace a todas las problemáticas económicas que hoy atravesamos, con el tema de los tarifazos y demás. Y desde el primer momento, cuando Germán nos planteó la idea, nos sumamos en el primer momento, los vamos a apoyar y bueno, queda la invitación a todos los clubes que nombraba Germán y creo que con el tiempo esto se va a crecer, nos va a hacer fuerte y es productivo para poder estar todos juntos y poder tener fuerza ante un reclamo, ante una postura en todo esto tan difícil, ¿no?, que es la situación económica que se está pasando. Germán, sí, lo decía Facundo, lo importante es que esto se pueda mantener en el tiempo, que este sea un primer paso para muchos otros encuentros y que esto se pueda fortalecer, ¿no? Sí, yo lo decía en otra nota, Nico, yo ya participé en tres encuentros de este estilo, ¿no? Uno en Rosario, que fueron más de 300 clubes, también por la ciudad, ¿no? Otro en Capital y después uno en Gran Monser y ahora este acá en Bragado. Lo que nosotros estamos tratando es de esa Confederación Argentina de Clubes que existe a nivel nacional, darle sustento y el volumen de cantidad de instituciones necesario para que el reclamo se escuche en donde tenga que escucharse, ¿no? Hoy estamos luchando por muchos ítems, los más relevantes que están más en boga en la sociedad, uno es el hecho del planteo que hace el gobierno de tratar de trasladar todas las instituciones de fin social a que sean sociedades anónimas, algo que claramente a los clubes chicos nos dejaría fuera de mercado completamente y además le da la posibilidad a una o dos personas ser dueños de una institución. La verdad que las instituciones en sí son una conformación de la comunidad organizada que le da posibilidad a las familias, a los chicos, a los grandes de poder manejar y tomar las decisiones de esas instituciones y esta actividad social que tan importante hacen los clubes. Entonces, para terminar conformando la Confederación Argentina de Clubes vamos a terminar de armar con estas reuniones y otras que vamos a hacer a lo largo de la provincia, la Federación de la Provincia de Buenos Aires que hoy no tiene cantidad de clubes suficientes. Entonces, queremos realmente hacer un relevamiento serio, responsable de ello y vamos a ir a acompañar a la Confederación Argentina de Clubes a todos los reclamos que nos tenga involucrados, ¿no? Que es lo más importante en este caso. Bien, reiteramos la invitación, por favor. Es el día viernes, perdón, acá en las instalaciones del Club Porteños, 20 horas, lo único que nosotros les pedimos es que se acrediten antes, que entren a la página, al Facebook del club o directamente con cualquiera de los que está invitando al club, que nos manden su blog por WhatsApp, por mail, por la misma página y el día viernes van a venir cada uno de esos clubes con una bandera como para sentirse representados también. Así que, bueno, 20 horas el viernes, están todos los invitados y, bueno, gracias a ustedes por difundirlo. Gracias.